Canal Sur Radio Andalucía, 5 de la mañana Las noticias Fiesta de Radio Fiesta de Radio Queremos convertir su tiempo en una fiesta de radio Fiesta de Radio Queremos convertir su tiempo en una fiesta Fiesta de Radio La radio se viste de fiesta Fiesta de Radio Canal Sur 2 Si tiene alguna pregunta que necesite la respuesta de un especialista No se quede con la duda Llame gratis al 900-500-490 Y grábela en nuestro contestador A partir de ese momento ponga atención Porque un gran equipo de expertos Le informará de su tema De lunes a miércoles De 12.30 a 2 de la madrugada Recuerde 900-500-490 Siempre de guardia La COVID-19 De 12.30 a 3 de la madrugada De 12.30 a 3 de la madrugada La COVID-19 La COVID-19 La COVID-19 La COVID-19 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.